Sacala, pues. Dale, pues. Te la podemos. ¿Cuál vas a cantar? Oye. ¿Dónde está? Dale, ¿dónde está? Quitate la cachicha para que te mire tu papo pantalón allá. ¿Curaste? Quitate la culero. Decirle algo a tu papo pantalón que estás a ver allá. Estamos aquí. Vacilando ahorita. Con acordeón aquí, ve. El local de la acordeón aquí. Ahorita le vamos a cantar a la que dice Salieron de San Isidro. Dale, pues. Bueno. Salieron de San Isidro. Procedentes de Tijuana. Las llantas del carro. Repletes de hierba malo. En gran dominio. Bailá, pues, Paco. Bailá. Amélia. La Tejana. La Tejana. Lo de San Isidro. Parú por San Clemente. Para la inmigración. Que el niño. Su rio en comer dos. Que el hijo. De dónde es dos. Que el otro de por la zona. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!